... Bueno, estamos aquí en Lugo entrevistando al Padre José Manuel Alfaya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hacerle preguntas sobre diversos temas y comentaremos con él ciertos aspectos de nuestra fe. ¿Y cómo debemos acercarnos los católicos a las manifestaciones marianas? Porque se supone que Jesucristo, cuando vino a salvarnos, dejó su plan de salvación acabado. ¿Cómo debemos acercarnos a estas manifestaciones que, sobre todo, desde el siglo XIX, pues están agudizando, ¿no? Habiendo cada vez más manifestaciones marianas. Bien, creo que es importante tener muy clara la diferencia entre revelación pública y revelación privada. Revelación pública es todo aquello que hemos de creer porque Dios nos lo ha enseñado y la Iglesia nos lo propone como verdad de fe. La revelación privada es aquellas manifestaciones de Dios, de sus santos, de la Virgen Santísima, de los ángeles, en la historia de la Iglesia, perdón, a personas concretas con un mensaje o con una misión concreta, ¿no? Pero que no forman parte de la revelación pública, ¿no? Es decir, en la revelación pública todos tenemos la obligación de creerla. La revelación privada no tenemos obligación de creerla. Y fíjate aquí qué importante es la aprobación que la Iglesia da de las revelaciones privadas. La Iglesia no dice, esto es verdad. La Virgen se ha aparecido en Fátima, esto es verdad. No, la Virgen dice, según el estudio de los textos, de los testigos, lo que aquí se contiene no va en contra de la fe cristiana. No va en contra de la revelación pública. Y esto es muy importante, ¿no? Porque tenemos que tener este cuidado, sobre todo también quizás hoy en nuestros días, mucha gente se sienta un poco desamparada, con ciertas, con una incertidumbre, ¿no? Acerca de lo que hay que creer, necesita una seguridad, ¿no? Y muchas veces, pues, van polulando, ¿no? Y van siguiendo ciertos movimientos de apariciones. La precaución. La Iglesia siempre ha sido muy cauta. Y nos llama también a los católicos a ser cautos con este tema, ¿no? No es que haya un rechazo hacia las revelaciones privadas, pero tenemos que tener una precaución. Una precaución porque también, lógicamente, el maligno puede manifestarse. Y puede manifestarse con apariencia de ángel de luz. Es decir, con una apariencia de cierta verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos de tener mucha precaución, ¿no? Mucha prudencia. La Iglesia la ha tenido siempre a lo largo de los siglos y nosotros tenemos que también tenerla. Es muy curioso porque muchas personas que siguen ciertas apariciones o revelaciones cumplen lo que allí se dice a rajatabla. Y después son personas que a lo mejor no van a misa el domingo, cuando es un precepto de la Iglesia, ¿no? O ayunan el día que la aparición o la revelación dice, pero no ayunan el Viernes Santo instituido por la Iglesia y que nos obliga a todos. Es muy curioso también esa actitud porque el tema de la aparición crea cierta morbosidad espiritual o religiosa, pero que, en definitiva, puede ser peligrosa. Puede ser peligrosa. Piensa, por ejemplo, en una Santa Teresita del niño Jesús y ella no pedía al Señor ninguna gracia sensible. Es decir, ella no quería ver al Jesús, no quería ver a la Virgen en este mundo, quería verlos en la eternidad. Y aquí, en este mundo, vivir de fe, porque esa fe es mucho más meritoria que aquella que, lógicamente, tiene pruebas o tiene ciertas evidencias de su existencia, ¿no? Ese canto maravilloso, ¿no? Del ve ante mis ojos, ¿no? No quiero Jesús contentos. ¿A qué le llama Santa Teresa contentos? Pues esas manifestaciones del Señor, esos regalos, ¿no? Que todo es tormento para quien esto tenga, ¿no? Pues, lógicamente, hemos de tener esa prudencia, esa precaución y saber que lo más virtuoso, lo que más adquiere mérito, es vivir en la fe, en la oscuridad de la fe. ¡Hasta pronto!